Este tema ha sido ampliamente debatido, yo diría que especialmente a partir de una investigación que se publicó en el año 2005, hecha con el apoyo de la revista Nature, donde se quiso comparar la fiabilidad, la precisión, la veracidad de la fuente informativa Wikipedia en comparación con la enciclopedia tradicionalmente conocida como Británica. Y los resultados que esta investigación comparativa alcanzó fue que las fuentes resultaban ser igualmente veraces, igualmente precisas y razonablemente confiables ambas. Sabemos cuál fue el destino que tuvo Británica hoy o otras fuentes como Encarta. Británica sobrevivió solamente en su formato digital y su formato impreso ya casi no existe. De igual manera cuando pensamos en publicaciones científicas, una de las principales índices que existe es el Journal Citation Report, que da a conocer cada año Times on Reuters, que es una editorial científica muy importante y muy reconocida. Dentro de este índice se reconocen algo así como 11.000 revistas científicas de alto impacto y dentro de ellas cerca de 1.500 son revistas científicas en acceso abierto. Esto es interesante porque existía la conceptualización de que si el conocimiento estaba en acceso abierto no iba a ser confiable, podía ser de dudosa calidad. Y lo que nos demuestra esto es que incluso en los más altos estándares de conocimiento científico, conocimiento académico, existe la posibilidad de ofrecer contenidos de mucho valor. Y por último, en la lógica tradicional del conocimiento científico que se valida a través del reconocimiento entre pares, el conocimiento, la revisión entre pares abierta, ofrece un ciclo virtuoso y dinámico de actualizar de manera permanente y continua aquellos saberes que están puestos en la red de manera abierta. Así que me parece que la validez de los contenidos abiertos es tremendamente relevante en nuestros días. Yo creo que la relación entre calidad y REA es una relación que hay que analizar con mucho cuidado porque el hecho de que sea un recurso educativo abierto no es sinónimo ni se puede entender como calidad. Un recurso educativo abierto puede tener o no calidad, puede ser confiable o no, puede ser bueno o no, igual que los contenidos cerrados. Lo interesante de los recursos educativos abiertos es que son fáciles de mejorar. Son fáciles de actualizar, de enriquecer, de diversificar, de contextualizar, pero requieren una política de revisión y mejora permanente. Esa es la esencia de los recursos educativos abiertos. Ahora, para que contemos con recursos educativos abiertos, lo que podemos pensar desde la perspectiva del usuario es referirnos a fuentes que son altamente confiables como puede ser Cielo, que surge en Brasil pero se expande en América Latina, o Latin Index o Red Alic, que tienen un impacto en la región sumamente relevante, o Plaxo, que ofrece una enorme cantidad de recursos educativos abiertos que sabemos que son de mucha calidad. A partir de esos grandes íconos, de esas grandes plataformas, existen muchísimas otras que hay que descubrir a través de un proceso de análisis, selección, comparación y compartir con otros cuando vamos descubriendo estas plataformas. Esta pregunta yo creo que tenemos que analizarla desde distintas perspectivas, porque lo podemos analizar desde la perspectiva legal, ya sea si una obra cuenta con autorización de derivar la obra, de obra derivada o de una obra que no permite ningún tipo de modificación de la obra original. Y también desde la perspectiva legal, hay que recordar que las fotocopias en el siglo XXI pueden ser analógicas o digitales, analógicas de las que conocemos hace muchos años, y digital bajo una cantidad casi limitada de formatos, con o sin reconocimiento de texto, textual, visual, etc. Ahora, existen enormes cantidades de recursos para restringir los accesos a estos conocimientos, desde una perspectiva legal, como decía. Si lo miramos desde una perspectiva educativa, hoy día el aprendizaje cada vez más se concibe con la idea de esto que se llama el 7-24, que se aprende en todo momento y todo espacio e insumo y contenido es potencial recurso de aprendizaje. Entonces, aquí está el tema en que tenemos que conceptualizar las posibilidades de convertir recursos que no necesariamente fueron pensados para la educación con un enorme potencial en términos de aprendizaje. Y de la misma manera, los autores han de reconsiderar muchas veces dinámicas de distribución de conocimiento con alto control, ahora con espacios de mayor apertura, de mayor fluidez, y considerar que muchas veces la apertura puede traducirse en otras maneras de monetizar monetizar el esfuerzo o la autoría dedicada a la producción de una obra. Y esto implica, por supuesto, a construir mecanismos paralelos de financiamiento, ya sea como obras derivadas. El caso que a mí me parece más relevante en esta pista tiene un lugar de relación con lo que se llama con la editorial Flat World Knowledge, que lo que ofrece es al autor una posibilidad de, sin renunciar a algunos de los derechos de su obra, poder generar acceso abierto y además ofrecer una serie de formas alternativas de acceder a ese conocimiento que puedan generar mayor o menores volúmenes de ingreso a quien generó una determinada obra o pieza. Yo creo que aquí en este tema, desafortunadamente, se ha conceptualizado un falso silogismo. Silogismo en una relación de tres elementos lógicos, que creo yo se ha hecho con una conexión un poco apresurada. Entendemos que el acceso abierto es bueno para la educación, entendemos que los estudiantes aprenden con contenidos de calidad, y la conclusión o el falso silogismo es que el acceso abierto permite que los estudiantes accedan y aprendan de contenidos de calidad. ¿Por qué digo que es un falso silogismo? Porque no necesariamente porque los contenidos van a estar en abierto, van a generar esos valores agregados, esos procesos de enriquecimiento en cuanto al aprendizaje. ¿Por qué me estoy refiriendo a esto? Porque acceso abierto no es sinónimo ni puede entenderse como lo mismo que uso. Contenido de calidad no necesariamente va a ser un contenido significativo. Acceso a recursos no necesariamente va a permitir un proceso de apropiación y de aprendizaje. Existen entre estos conceptos estratégicos puentes, y esos puentes tienen que ver con la capacidad de adaptar, de remexlar, de remixear, como se diría en el Spanglish, y de construir elementos que tengan que ver con el ecosistema donde está el aprendiz recogiendo, recopilando y metabolizando estos contenidos. Por eso que los repositorios, más que ser una fuente que solamente acumula, contenidos, ha de ser un espacio que permite la adaptabilidad de los mismos para convertirlos en altamente reutilizables. Existen muchísimas estrategias. Yo me voy a referir a siete de ellas que creo que son muy importantes. En primer lugar, en una época donde hay sobreabundancia de recursos, es momento de avanzar a la construcción de un currículum personal, un currículum a la medida, a la medida del contexto, a la medida de las capacidades, de las motivaciones, de los perfiles, en fin, de las características de un grupo de personas que quieren aprender, por ejemplo. La segunda estrategia tendrá que ver con distinguir muy claramente entre recursos teóricos, aquellos que son prácticos y aquellos que puedan ser de orden metodológico o que puedan convertirse en herramientas o instrumentos para administrar o enriquecer los elementos previamente mencionados. El tercer elemento tiene que ver con generar un proceso de actualización constante. Los contenidos que no se actualizan en un proceso de aprendizaje quedan obsoletos y quedan desconectados absolutamente del ecosistema de aprendizaje en el que nos encontramos todos. El elemento número cuatro tiene que ver con una fase de permanente intercambio con pares. Por muchos accesos a contenidos educativos que tengamos, si ese contenido no es compartido, enriquecido, analizado, desmenuzado, rearticulado y optimizado, digamos, por el intercambio entre pares, esos contenidos quedan tremendamente subutilizados como podría ser una maravillosa biblioteca vacía. La estrategia número seis tiene que ver con el proceso de remezclar y customizar. Y eso tiene que ver con tener en cuenta nuestras propias estrategias de aprendizaje, nuestras propias habilidades y tener en cuenta nuestro background de experiencias que nos puede ayudar a sacar mayor o menor provecho de uno u otro recurso. La sexta estrategia tiene que ver con la enorme necesidad de hibridar disciplinas. En una época en que las disciplinas se intensifica su combinación, es fundamental que los currículum de contenidos en los procesos de aprendizaje, ya sean formales o informales, pongan un especial énfasis en la posibilidad de mezclar y remezclar contenidos, disciplinas y saberes, por supuesto, metodologías. Y por último, la posibilidad de combinar contextos de aprendizaje. Y cuando digo contexto de aprendizaje, hago referencia a varias de las cosas que ya he mencionado. Contextos de aprendizaje individualizado, colectivo, basado en una sola disciplina, entre muchas disciplinas, basado en entornos de aprendizaje formal y en entornos de aprendizaje informal. De la misma manera como combinamos procesos de aprendizaje en línea y offline. Hay un set de competencias, una caja de herramientas, que no solamente guardan relación con los recursos educativos abiertos, sino que nos hablan de las competencias para vivir en un entorno altamente influenciado por las nuevas tecnologías y en un entorno que demanda un proceso, una adopción permanente de prácticas innovadoras. Ahora, yo creo que las competencias fundamentales tendrán que ver con la capacidad de crear y administrar comunidades de aprendizaje y redes sociales de manera permanente. La capacidad de desarrollar multialfabetismos que nos permitan pasear nuestros saberes en distintos espacios, plataformas y contextos, y por supuesto en distintos lenguajes. La capacidad de administrar la identidad o huella digital y estar consciente de ella y tener instrumentos para monitorizarla y estar seguro que estamos haciendo el mejor uso de ella. Y existe también un pool o una batería de herramientas que tienen que ver con la curación de contenidos. Me refiero entonces a competencias para crear, organizar, compartir, reutilizar, adaptar, filtrar, seleccionar contenidos que puedan ser de valor, ya sea para uso personal o para compartirlos con otros. Y todas estas competencias yo diría que se resumen en dos que son fundamentales. La capacidad de apertura y la capacidad de conexión. La capacidad dethropocrote rural o el que tienen acredita en dos que son fundamentales. La capacidad de comentarios. La capacidad de Op! La capacidad de comunicación. Y la capacidad deradecades, cycles, cycles, clima yarchar colodades. Y a seguir, la capacidad derifat crosses de la capacidad. La capacidad de inteligencia真的是 menos blanqueada